...están dando respuesta a la situación de salud que está viviendo el país. Es por esto que nosotros hoy hacemos esta asamblea interhospitalaria. De la misma forma, le hacemos el llamado al doctor Natera, al doctor Bianco, a que se sumen a la lucha y conformen, conjunto con nosotros, los residentes, los médicos adjuntos que hacen vida en los hospitales, esta lucha que apenas comienza. Lo dije una vez y lo hemos dicho muchas veces y lo han dicho nuestros compañeros. Los médicos perdieron el miedo y en ayuda con esas valientes que fueron el grupo de enfermería que salieron hace más de 256 horas a decirle al Ejecutivo Nacional que está en la eminencia, está en la puerta de un paro nacional. Venezuela vive un paro técnico porque los hospitales no tienen cómo atender a los pacientes. Por los pacientes y para los pacientes es que nosotros estamos acá. Le queremos llevar un comunicado también al presidente Nicolás Maduro y al nuevo ministro de la Salud. 19 ministros en 18 años de gobierno. Una línea de gobierno que no ha podido dar la respuesta al país. Un problema de inmunización. 40% de falla de inmunizaciones. El ministro Luis López hacía unas jornadas de inmunización hace unos meses atrás y la pregunta era ¿por qué tenemos que hacer jornadas de inmunización cuando el plan de inmunización tiene que ser continuo? Éramos el primer país de erradicación de la malaria.